La entrevista de hoy es a un destacado teatrista arequipeño, con cuyo grupo estuvo en la Muestra Nacional de Teatro en Cajamarca. Vamos a verlo. Estamos en la sección de la entrevista de artefacto y tenemos la visita de un invitado muy especial que es Edwin Zúñiga, director del grupo de Teatro del Sueño. Ellos hace poco han estado en la Muestra Nacional de Teatro en Cajamarca y nos va a contar sus experiencias de lo que han vivido allá. Edwin, bienvenido al programa y cuéntanos cuándo fueron y cuántos fueron al encuentro. Bueno, gracias. Bueno, ¿cuándo fuimos? Además, ¿por qué fuimos? Fuimos a la Muestra porque hubo una previa selección en Tacna, una Muestra Regional. Después de esta Muestra Regional, los clasificados, los evaluados, los elegidos, porque no hay una clasificación, se eligen a cinco grupos por región y se van a Cajamarca. Estamos hablando de la región del Gran Sur. Del Sur, claro. Entonces, nacionalmente, de todos los grupos de todas las regiones, la sede fue Cajamarca y se hizo esta muestra. De Arequipa fueron dos grupos representando a la región, Teatro del Sueño y Cultura en la calle, que es uno de los dos grupos con más movimiento en Arequipa. De Tacna hubo ausencia, de... ¿Y qué raro? Porque Tacna fue la sede de la... De la regional, sí, sí. No sé qué problemas habrá habido, pero no hubo un representante de Tacna. ¿En otros lugares? ¿En Puno, Cusco fueron? En Puno tampoco, en Cusco tampoco. La lejanía también hizo de que el Sur, pues, es un poco complicado el hecho de viajar... Treinta horas estuvimos en viaje. El grupo que... Fuimos diez personas del grupo, porque la obra fue bastante numerosa. Una obra para niños. ¿Pluf el Fantasmita? Pluf el Fantasmita, claro. Entonces, este... Es complicado, puede llevar escenografía, ordenar los horarios, la gente... Bueno, pero ya desde que me estás explicando las ausencias, se puede entender cómo está el teatro peruano, ¿no es cierto? Y justamente la entrevista la habíamos planificado para poder conversar contigo, para tener más o menos una panorámica de qué está sucediendo en el teatro en el Perú. Entonces, la llegada de ustedes a Cajamarca, me imagino que les ha dado luces para poder entender qué se está haciendo en el teatro peruano. Y esa es la pregunta. ¿Qué estás viendo en el teatro peruano? Bueno, por lo menos en la muestra lo que se ha visto es el interés. Ha habido mucho interés por intermédio de los grupos. Después de toda la muestra hay una plenaria. Entonces, en esta plenaria todos... Se discuten. Se discuten y van viendo cuáles son los problemas y las debilidades y cómo se fortalecen los puntos críticos. La clásica de las quejas son que no hay apoyo de las autoridades, que no hay apoyo de la empresa pública, que es lo de siempre, ¿no? Pero ahora, por lo menos, se ha visto mayor interés en formar un grupo homogéneo y en contra de un enemigo común, ¿no? Eso ha sido lo favorable de esta muestra. Los trabajos... Han habido trabajos bastante buenos. Mencioname algunos. O sea, ¿qué cosas nuevas están haciendo en el teatro? Bueno, los trabajos de Lima regularmente son un poco más elaborados, no han estado mal, pero se ha visto, por ejemplo, el trabajo de Juan Cayo, de expresión... No, no es expresión, es este... Barricada. Barricada. Barricada de Juan Cayo, que para mí, personalmente, ha sido el mejor trabajo de la muestra. ¿Qué obra llevaron Juan Cayo? Este... Los escolares, si no me equivoco. Era... Contaban la historia chilena de cómo los escolares se rebelaban ante el dictador y una situación así. O sea, un tema de actualidad, más o menos. Claro, claro, y muy fuerte. Y era... No era teatro clásico, porque era mucha danza, mucho movimiento, mucha... Con canciones... Había de fondo música protesta, había Silvio Rodríguez, había Pablo Milanes, había Marcos. O sea, siempre en la línea de Barricada, que es media contestataria... Claro, claro, sí. Casi medio rojiza por ahí, pero muy bueno el trabajo, muy, muy, muy bueno. Como te digo, para mí fue lo mejor que la muestra. A nivel de provincias... Bueno, supongo que Lima, como tú dices, siempre lleva más o menos cosas elaboradas. A nivel de provincias, ¿qué otros grupos han destacado? Arequipa, Complufe Fantasmita. Aparte, Complufe Fantasmita. O sea, ¿tú ves que hay una movida en las regiones que más o menos nos den una señal de que el teatro está por buen camino? ¿O tú crees que hay un estancamiento, hay una cosa todavía floja? No sé. En muestras anteriores, yo, por ejemplo, personalmente que he asistido, he visto, por ejemplo, trabajos alequipeños mucho mejores y mucha más asistencia. Entonces tenías de dónde comparar, de dónde sacar más, de dónde criticar, de cómo discutir. En cambio, ahora hemos sido nosotros y, este, Cultura y Nacayo, o sea, hemos sido totalmente aislados en el sur, prácticamente. Entonces, este... Pero eso también ya es una muestra, ¿no? Porque, finalmente, el hecho de viajar muy lejos, etc., es complicado. Pero cuando hay un movimiento efervescente, etc., se consiguen los medios, uno se sacrifica, etc., y viajan, ¿no? Yo me acuerdo que aquí para viajar tres, dos grupos, tres grupos... Los cinco, prácticamente, a veces, más de una vez han sido los cinco grupos del equipo. Y esta vez, ¿no? Y siempre viajan de Cusco, de Puno, o sea, de alguna manera, este, hacen una chancha y viajan, ¿no? Entonces, de repente, también es un indicador, estas ausencias son un indicador de cómo está el movimiento teatral en provincias, ¿no? Y mi hipótesis es que está en una quebrada cuesta abajo, ¿no? Sí, ¿no? Y en provincias, no sé qué tanto, y en Arequipa, o sea, exclusivamente te cuento lo que pasamos nosotros a diario como grupo de teatro, que estamos tratando de ser lo más, este, regulares posible en cuestión de presentaciones. Este, tratamos de llevar un proyecto para... y lo miren, las mismas quejas, las autoridades, empresas privadas, y no hay puertas que se te abran, ¿no? Lo estamos tratando de hacer a pulmón, o sea, con nuestros propios medios, salen producciones un poco lentas, pues lo estamos haciendo, pero la idea es hasta cuándo, ¿no? Hasta cuándo vamos a poder cargar nosotros, autogestionarnos. Hasta cuándo vamos a sobrevivir, ¿no? Claro, somos uno de los últimos, además, ¿eh? Hablando en Arequipa. Y, y honestamente, ustedes son uno de los pocos grupos que mantienen una actividad regular a lo largo del año, ¿no? Con unas, por lo menos, cuatro puestas al año. Claro, claro, o sea, nos esforzamos por tener una puesta medianamente grande, un clásico regularmente, nos hemos esforzado anualmente a hacer un clásico, y de ahí... El año pasado hicieron sueño de un año de verano, ¿no es cierto? Claro, no, el gran teatro del mundo. Ah, el gran teatro del mundo, el anteaño fue... El anteaño fue sueño. Sí. ¿Y este año qué planifican hacer? En la muestra grande, la puesta grande. Entre los proyectos, en lo grande que nos está absorbiendo es la muestra regional, que nosotros hemos agarrado el carbullo de lo que es la regional sur. Ya, entonces ustedes van a hacer los organizadores. Vamos a organizar esto, que lo estamos planteando que sea para agosto, a mediados de agosto, si es que todo sale bien, o sea, ya estamos planificando, planeando, y ya pues, esa es una de las cosas más grandes que tenemos que hacer, y eso va a limitar nuestros proyectos teatrales en sí, ¿no? Bueno, pero por pronto están, este, también siguen ustedes en actividad, acaban de poner un monólogo, este, el 6, el 9 y el 16, si no me equivoco. Ah, sí es. Cuéntanos un poco, ¿de qué traté esta obra? Más que la obra, lo que más nos interesa a nosotros es capturar el espacio del Teatrín de la Municipalidad, lo que era el Teatrín de la Municipalidad, que ahora es un cine que casi no funciona, como si creo que tiene dos, tres funciones a la semana o al mes, es mucho. Entonces es un espacio pequeño que debería haber sido hecho más inteligentemente, para que sean multiusos, ¿no? Pero está bastante limitado para el teatro, pero lo queremos usar. Entonces hemos hecho, con esa excusa, hemos hecho un monólogo, para usar el espacio pequeño, para no tener muchos requerimientos técnicos, luces, sonidos que los podemos usar nosotros, y hemos hecho un monólogo que está bastante, bastante interesante, incluso con el motivo del Día del Padre, ¿no?